Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la orilla de tus peces y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de paloma Como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor 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 Mi pequeñoissima